Si, si, llegamos nosotros, escuchá, para los pibes y las pibas, ey, estamos ready, mano arriba, mano arriba, mano arriba Dale, dale turro, dale, imposible que nos paren, hoy salimos para el baile y al que se regale vos mandate Dale turro, dale, imposible que nos paren, hoy salimos para el baile y al que se regale vos mandate Dale turro, dale, imposible que nos paren, hoy salimos para el baile y al que se regale vos mandate Dale turro, dale, imposible que nos paren, hoy salimos para el baile y al que se regale vos mandate Y para todo el país, escúchate, compárate y decime si te gusta Llegó al club con el combo, rápido la miré Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Me dijo este amo que te enseño a los años Y nos fuimos de una, arrancamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y la palma hacia arriba, la palma hacia arriba Porque es una para vos ¿Quién? ¡Sólido! ¡Ya! Y nos fuimos de una, arrancamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y para toda la gente que nos sigue en el Face, en el Insta, por el canal de YouTube Sólidos en vivo y entonces sigue así ¡Escuchá! ¡Escuchá! Y quién iba a saber que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrole y dibujé En una pared tus iniciales de mi mente no sales Y ahora te me hacen adivina cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito diciendo que yo era tu todito Y ahora te me hacen adivina cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito diciendo que yo era tu todito Y quién iba a saber que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrole y dibujé En una pared tus iniciales de mi mente no sales Y para vos, ubraca ¡Oíste!